Una erupción de corta duración, pero mortal, en Nueva Zelanda. Se trata de la explosión de un volcán en la Isla Blanca, también conocida como Waukari, ubicada en el extremo oeste del país. Entre las víctimas mortales y desaparecidos se encuentran turistas neozelandeses y extranjeros que visitaban la zona despoblada. Algunos de ellos registraron estas imágenes en las que se aprecia una gran nube de cenizas y rocas. Sé que habrá una gran preocupación y ansiedad para quienes tenían a sus seres queridos en la isla o en sus alrededores en ese momento. Y puedo asegurarles que la policía está haciendo todo lo que puede. Las autoridades señalan que la prioridad es continuar con las operaciones de búsqueda y rescate, pero temen que la cifra de fallecidos aumente. En esta etapa, tengan en cuenta que se trata de una situación en evolución. Creemos que cerca de 100 personas estaban en los alrededores de la isla. Varias personas resultaron heridas y fueron transportadas a la costa. La Agencia Nacional de Respuesta a Emergencias emitió una alerta para advertir sobre posibles nuevas erupciones o actividad sísmica moderada en la zona, por lo que quedaron suspendidas todas las excursiones. La isla es visitada por alrededor de 10.000 turistas cada año. Y París acoge...